Al cuestionar acerca de la postura de la Comisión Permanente de Educación ante el anuncio de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de no acatar el calendario establecido por la Secretaría de Educación Pública, León Leonardo Lucas, diputado por Morena y presidente de dicha comisión, indicó que el Congreso sea respetuoso de las decisiones del gremio magisterial. Negó ser omiso ante los graves problemas que tiene Oaxaca en el sector educativo, por lo que urgió analizar la Ley Estatal de Educación aprobada durante la 62 legislatura. Nosotros somos respetuosos entre lo que el sindicato tiene planteado, pero de alguna u otra forma ser portavoz o sobre todo escuchar. Hasta el momento nosotros no hemos intervenido, no hemos generado, hemos dejado que esto fluya a través del Ejecutivo conjuntamente con el sindicato. Y nosotros somos respetuosos, ellos son autónomos de sus propias decisiones, nosotros como comisión de alguna u otra forma, algunos temas que se pudieran generar lo tenemos que hacer. Nosotros aquí como legisladores somos, escuchamos a la población, escuchamos a los trabajadores, sobre todo en un momento dado, y poder generarla. No, nosotros no hacemos ninguna omisión en eso, quiero enfatizar para la cuestión de educación. Primero, tendríamos que ver la interpretación de la nueva ley estatal, que por ahí está el tema, que alguien no ha querido tocar el tema. La ley estatal de educación que lo aprobó la legislatura pasada. Entonces aquí lo que habríamos que ver la interpretación. El legislador dijo que el tema educativo es algo complejo, reconoció que hay muchos reclamos en estas áreas, principalmente en temas de infraestructura. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.